Un grupo de jóvenes realizaba rancones con autos deportivos en el circuito JBC que se localiza a las afueras del Estadio Acron, donde juegan las chivas. La conductora de un auto deportivo rojo perdió el control y se impactó contra al menos tres autos y dos motos que se encontraban a un costado. El saldo, según relató el comandante de Zapopan, Presidiano González, fue de un joven muerto y seis lesionados, dos de ellos de gravedad, mismos que fueron llevados a diferentes puestos de socorro para su atención médica. Policías municipales de Zapopan se presentaron en el lugar del accidente, pero no se reportaron personas detenidas, informó Isaac Pérez.